O de pronto, no sé, en un oculto o como se llaman otras personas que hablan en los locales comerciales. Pero no necesariamente estamos escuchando porque no estamos entendiendo, no estamos analizando, no estamos comprendiendo de cierta forma lo que ellos dicen, simplemente los estamos oyendo. En cambio yo creo que la palabra escuchar es completamente, o sea, es muy amplia. Si nosotros verdaderamente queremos escuchar, eso implica conectar nuestros cinco sentidos. Eso implica que todos estemos en completa conexión con la persona que nos está hablando.